Liberto, ¿qué te pasa? Nada, cariño, que no me he quitado de la cabeza a Felipe. Estaba hablando con él, recibí una nota y salió a escape. Ay, ¿qué decía la nota? Pues no lo sé, pero nada bueno. Oye, ¿por qué no damos un paseo y así me despejo un poco? Luego, es que Carmen me tiene que traer los churros. Rosina, por Dios, no hagas eso. Ya sabía yo que estabas tramando algo cuando dijiste de quedar aquí. ¡Ah, tramar algo! Pero si es mi día libre, me comporto como una clienta. ¡Siéntate! Te recuerdo que la idea de los turnos ha sido tuya. Sí, pero para limar las perezas. ¿O para qué vengas aquí a intentar humillar a doña Carmen? ¿Humillar? Los clientes no humillan por pedir la merienda. ¿Vas a pedir chocolate con churros? ¿Tú también? ¿Qué está haciendo la policía en nuestro portal? ¿Lo habrán robado a otro vecino, no? Por todo no sé, pero ahora que lo dices. En el que ya no me he encontrado con Genoveva y la quesada. Y la quesada iba despeluchada con lo presumido que es ella. Y no le has preguntado, estás perdiendo las buenas costumbres. De eso nada. Me he preguntado por qué no se han dignado a saludarme siquiera. Y la muchacha llevaba además el vestido como desgarrado. No te ha dicho nada, no te han comentado nada sobre Felipe. Me entero de mucho, pero no de todo. A ver si vienen los churros. Vamos a tener que mejorar el servicio. Y muy mucho. No se preocupe, Liberto. Que Rosina tiene todo el derecho del mundo a sentarse aquí a merendar en su día libre. Lo ves, querido, es que está al cuadriculado. Pero lo divertido es eso. Podemos ser clientes, propietarios, propietarios, clientes. ¿Verdad, socia? Claro, no veo por qué no. Bueno, pues entonces. Dos chocolatitos, una de chorritos. Es que tenemos un lío ahí dentro que prefiero dejarles la cuenta ahora. ¿Cómo que la cuenta? ¿Qué cuenta? La cuenta de la merienda. Propietarios y clientes, clientes y propietarios. Es bien sencillo, socia. Pero no se apure, que ya lo pagará usted cuando se siente otra vez aquí en la terraza. Ahí está, pelote mía. Jacinto. ¿Por qué se llevan detenido a Felipe? Dicen que por la muerte de don Marcos. Madre mía. Pero, ¿dónde se lo llevan preso por eso? Han asesinado a don Marcos. Pero, ¿ha sido Felipe? Estaba con don Marcos en una reunión de trabajo, de lo más normal. Plácida, incluso. Ni una palabra más alta que otra. Lo lógico entre socios, si son educados, claro. En un momento dado, de lo que estábamos hablando, surgió la necesidad de que yo hiciera una llamada urgente. Y fui al despacho. Ya. ¿Y estaban ustedes solos en casa, claro? Sí, completamente. Mientras yo estaba al teléfono, debió llegar Natalia. No la esperaba. Como pueden imaginar, los asuntos que estábamos tratando eran confidenciales. Imagino que la llegada de Natalia fue el detonante. Como saben, en estos días, un encuentro entre ellos no podía ser sino explosivo. Sí, todos sabemos que su familia se llevan a matar desde siempre. Sí, lleva usted razón, doña Rosina. Pero no me refería solo a una rencilla familiar. He sabido que Felipe acusó a don Marcos en mitad de la calle de haber estado abusando de Natalia desde que era una niña. Y tengo que decirles que es verdad. ¡Ave María purísima! Menudo sinvergüenza. El caso es que cuando salí estaban discutiendo y Natalia tenía el vestido desgarrazo. Sí, por las pecheras y yo conocí con ustedes dos en el Rilla. ¿No se acuerda? Sí. Sí. Justo cuando íbamos a salir llegó Felipe y se encontró con toda la escena. Natalia estaba fuera de sí y no paraba de acusar a Marcos de haber intentado violarla. Así que, lógicamente, Felipe intercedió. No es para menos. Yo aproveché la discusión para sacar a Natalia de allí. Y fue entonces cuando usted nos vio, doña Rosina. Disculpen. Si me permite la pregunta, ¿por qué subió a don Felipe a su casa? ¿Don Jacinto? No, es una buena pregunta, Jacinto. No lo sé. Puede que Felipe estuviera siguiendo a Natalia para protegerla. No lo sé. Pues me van a disculpar, pero... Yo veo incapaz a don Felipe de matar a don Marcos así como así. Es que es incapaz, Jacinto. Yo tampoco quiero acusar a nadie, pero... Don Marcos está muerto. Ay, Dios. Ya bajará el cuerpo. Y ahí viene la chiquilla. Voy a perder el momento para volver. ¿Quién se lo va a decir? Creo que me corresponde a mí. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.